Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en este altar para festejarle a la Niña Blanca, una fiesta dedicada a la Santa Muerte que se le celebra cada día primero de noviembre. Así que acompáñenme y sean testigos de esta gran ceremonia. Esto es, la fiesta de la Niña Blanca, bajo la luz de la luna. Así comenzamos los preparativos para la fiesta de la Santa Muerte. La idea es realizar un arco de puras empazuchil. Ya les mostraré cómo quedó. Tuca y Luna ¡Gracias! Así dará comienzo a esta gran fiesta. Acompáñenme. La mesa está lista para la comida. Al fondo las señoras terminan de preparar los alimentos. Y este, este es nuestro altar. Y en este momento, la Niña Blanca espera a sus invitados, a sus fieles devotos que la acompañarán en este gran festejo. Un festejo lleno de luz, alegría, colores y fe. La mesa estaba lista, adornada con flor de cempazuchil, manteles blancos y tortilleros con una hermosa decoración de día de muertos, como este ajolote. Los fieles devotos iban llegando a la fiesta, y entre ellos hubo quienes traían bebidas y alimentos, como quienes trajeron este hermoso pastel y esta sabrosa gelatina. Pero todos llegaban con la misma intención, celebrarle, hoy en su día, a la Niña Blanca, la Santa Muerte. Incluso, no faltó quien llegó con mariachis para amenizar la fiesta y cantarle a la Niña Blanca. Las personas comían, cantaban y charlaban alegremente. Muchos venían disfrazados por la época. Otros venían acompañados por sus familiares, aquellos que vieron de cerca el poder de la fe y la devoción a la Niña Blanca. Así que poco después, al terminar de tocar los mariachis, daría comienzo la gran ceremonia a la Niña Blanca. Oremos, oh Dios que nos enseñó los corazones de los fieles, por medio de la Santísima Muerte, concédenos que por medio de ella misma, de la Santísima y Divina Muerte, seamos siempre verdaderamente sabios, para siempre cosemos del consuelo, por nuestro Señor, por nuestro Señor, amén. Que la presencia de la Santísima Muerte, que nace de tu reino, del templo de la Divina Sabiduría, del conocimiento divino y de la luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre, amén. Oh Preciosísima y Divina Santísima Muerte, cura los rencores y envidias, de todos nosotros, tus fieles, tus seguidores, Santísima Muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos y los siglos, amén. Todas las Preciosísimas y Santa Muerte que sufren en tu reino, templo divino, sabiduría, tabernáculo del conocimiento divino, de la luz de la tierra, nos cubra ahora y siempre, amén. Es entregada la guadaña de Nuestra Señora Santísima Muerte, que por la majestosa entrega de tu mano derecha de la guadaña justiciera, a través de Nuestro Señor Padre, ella salva a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas, amén. Oh Preciosísima y Divina Santa Muerte, cura los rencores y las envidias, de todos nosotros, tus fieles, seguidores, Santísima Muerte, amén. Padre nuestro que estás en los hilos, santificado sea tu nombre, venganos. En la ceremonia, se le pidió a la Santa Muerte, por aquellos familiares que sufren alguna enfermedad, y por aquellas personas de Guerrero, que lo perdieron todo, después del huracán. Santísima Muerte. Que hoy, por los que todos estamos pidiendo en esta noche, elevamos nuestras oraciones, nuestras súplicas, para la sanación de cada uno de los que se hicieron presentes en este momento. Asimismo, pedimos, ruegan a la Santísima Muerte, por la sanación y la curación de Yanira Elizabeth Jiménez Castaneda. Así sea. Así sea. Bendita a las mujeres que bendito sea el culto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, la señora por ella se cruza con los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la balanza de la izquierda, entre el bien y salve el mal, fortalezca más. El culto sea la niña bonita, mi niña blanca, mi niña negra, niña de las siete potencias, agradecida por estar aquí cerca de ti hoy en tu día. Señor Todopoderoso. Amén. Oh, preciosísima y divina de Santísima Muerte, sana a los destinos y mentirosos que de todo momento atacan tu maravilloso y divino culto. Le llame a rendir cuentas con nuestro Señor, apiánate de sus almas y perdónalos con ese don de la sabiduría que tú posees y que tu balanza logre el equilibrio espiritual para todos tus seguidores. Amén. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Amén. Todos. Que la preciosísima Santa Muerte que surge del reino del templo de la divina sabiduría, tabernáculo en el conocimiento divino, luz de tierra nos cubra ahora y siempre. Amén. Los pies de la Santa Muerte se posan en el mundo terrenal para ayudar a todos sus seguidores con su infinita bondad. Amén. Que por los preciosos pies que andan en los lugares más escabrosos nos proteja de nuestros caminos, de nuestros planes, los ataques de espíritus malos y de toda persona que nos quiera hacer mal. Oh, preciosísima y divina Santa Muerte, sana con tu presencia a los débiles, a la humanidad. Santísima Muerte, tú que eres fiadosa, elimina la miseria del mundo. Oh, Santísima Muerte, con tu sombra divina, acompáñanos y no dejes que nadie nos haga ningún mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu nuevo, ya tu venciera como la tierra. Danos a Dios, su pan de cada día. Y perdónanos tus ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de estar en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a empezar a pasar. Ahorita les digo con qué fila vamos a empezar. Se forman puros niños, por favor, ante el altar. ¿No la vas a pasar? Las hierbas, el incienso y el copal se hicieron presentes para limpiar de malas energías a los pequeños que asistieron a esta ceremonia. Después de esto, se encendió una veladora para agradecerle a la Santa Muerte o para realizarle una petición. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Es así? Sí. Es mi chiquita. Mi chiquita, mis niñas. Mi bebé. Mi bebé. Mi bebé. Después de los niños, comenzaron a pasar los adultos mayores a recibir su limpia y prender su veladora como agradecimiento a la Santa Muerte. Todas estas personas vienen con fe y con amor para celebrarle a la Niña Blanca. Es una fiesta que se celebra año con año y que ya se volvió una tradición. Muchos te dirán que la Santa Muerte es maligna, que es un demonio y adorarla es un boleto directo al infierno. Pero nada de esto es verdad. Como ya lo he explicado antes en otros videos, la muerte es una deidad que lleva siglos siendo adorada en este lado del mundo. Recordemos que los mexicas la llamaban Mictlantecutli y Mictecasigua, dios y diosa del inframundo, o también señor y señora del Mictlán. Si quieres saber más sobre el origen prehispánico de la Santa Muerte, te invito a ver mi video, El origen prehispánico de la Santa Muerte, uno de los primeros que realicé para este canal. En él, te explico quién es la Santa Muerte y por qué los mexicas ya la adoraban. También tengo otro video en donde te explico todos los niveles del Mictlán y las pruebas que debes de pasar para entrar y salir de cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 Oh Santa Muerte, te pido por la salud de mis padres, de todos mis familiares y seres queridos, aleja la maldad de sus vidas. Que malos ojos no los vean, que malas lenguas no les hablen, y que malas manos no los toquen. Rompe toda brujería, hechizo y salación, y ayúdalos a encontrar esa estabilidad física, mental y económica que tanto merecen. No los desampares, no los dejes caminar solos por este mundo oscuro. Guíalos con tu luz, con tu amor y con tu bondad. Te pido también por todos nuestros niños que crezcan felices y llenos de amor, que la maldad nunca toque sus vidas, y que su desarrollo educativo continúe sin ningún obstáculo. Te pido por las personas que han caído en desgracia, como aquellos que viven en Guerrero y fueron azotados por este fuerte huracán. Así como por todas aquellas personas que viven en un país que actualmente tenga un conflicto bélico. Y bendice y protege a todos los suscriptores de este canal. Escucha a todo aquel que pide por tu ayuda. Ayúdalos, guíalos en este camino y dales tu bendición bajo la luz de la luna. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones. Esto fue el cumpleaños de la niña blanca o el día de la Santa Muerte. ¡Gracias! 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 Gloriosa Santísima Muerte, mi niña blanca poderosa, fiel amiga y compañera de camino en quien confiamos en todos los momentos de nuestra dura y difícil existencia. A quien todos tendremos la dicha de verte el último día de nuestras vidas. Tú que conoces los secretos de la fortuna, permite que la rueda gire con naturalidad hacia donde las causas justas señalen. Permíteme participar de tu poder y llama para mí lo que te pido. Buena fortuna, abundancia y prosperidad. Tu altar será testigo de la correspondencia que habré de tener para ti, poseedora de los grandes secretos de la suerte y la fortuna. Aleja, poderosa señora, con tu aliento y voluntad amenazas y peligros que se ciernan sobre mí. Destierra el infortunio para que el brillo de tu luz confiera, llegue a los que lo necesitan. Probéeme de buena suerte en azares y negocios, que la fortuna asome a mi puerta y que en mi casa reine la abundancia y la prosperidad. Te lo agradeceré con ofrendas y tendrás por siempre mi fidelidad. Gracias fiel amiga y compañera, mi niña blanca, mi santa muerte adorada. ¡Gracias! 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 Feliz día, mi niña blanca, mi niña dorada, mi santísima muerte. Mi Santa Muerte, te pido, cumple todas las peticiones de las personas que te prendieron esta noche una veladora. Acompáñalas, guíalas y no las desampares en esta vida. Bendice y protege a todo aquel que vea este video. ¡Feliz día, mi niña blanca!